Estamos en comunicación con el doctor Adrián Rosa para saber al respecto de este calendario de vacunación y por qué no de la efectividad, que parece que una vacuna es el 90, otra el 92, otra el 95, ahora un 70. Adrián, un gusto en saludarte. Silvana y Rocío, estamos de este lado de YP para consultarte todo. Muy buenas tardes Rocío, Silvana, y les quiero hacer una pregunta para que se queden pensando ustedes y la gente. Si yo les digo que una vacuna se da media dosis y dosis completas con un intervalo de 30 días y la misma vacuna se da dosis completa con las dos dosis, ¿cuál debería resultar mejor? ¿Cuál debería dar más efectividad y anticuerpos? Uno piensa que va a ser la que es dosis completa. Bueno, los rontos de Oxford AstraZeneca indican que la que se dio media dosis y dosis completa con un intervalo de 30 días generó un 90% de anticuerpos más que la otra que fue más incompleta. Miren ustedes cómo es que se aprende día a día con respecto a las vacunas. Preguntarte, digamos, ¿a qué se debe ese cambio en el porcentaje de efectividad? Justamente que mencionabas que las dos dosis con mayor distancia y en menor dosis representan un 90% de efectividad y de la otra forma un 70% es una información que necesita traducción. La realidad es que lo que hay que explicar es que no se sabe. Se aprende día a día con el COVID, toda la gente que critica las acciones que se vienen tomando, es un virus nuevo, las vacunas son nuevas y por lo tanto esto marea hasta los investigadores más capacitados. Entonces, esto es lo que sabemos. Ahora hay que seguir avanzando y hay un tema importantísimo. La gente que discute la vacuna, yo les diría, si se le va a dar al equipo de salud en forma prioritaria, si las vacunas serían malas, ¿quién atendería a los pacientes cuando se enfermen? Por eso, por favor, desmitificemos esto porque es fundamental para cuidarse saber que las vacunas cuando se aprueben y se den van a ser en forma controladas y completamente seguras. Adrián, para cerrar, me gustaría preguntarte en relación al descenso de casos nuevos positivos de COVID-19 que registramos durante las últimas jornadas y en relación también a la llegada de la vacuna teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Europa. ¿Qué posibilidades crees que hay que haya una segunda ola de coronavirus aquí en nuestro país? Hay que ser cautos. En Europa hubo una segunda ola. Yo siempre digo que hay que seguir cuidándose, es estacional, el calor disminuye la posibilidad de contagios al estar mucho tiempo en el aire libre, pero seamos cautos. Hoy tenemos la vacuna que es lo que ya aprendimos que hay que aplicarlo. Es decir, lavado de manos, uso de barricos, distancia social y no juntarse en lugares cerrados y ventilar bien. Les voy a tirar un dato. En España, en Valencia, han aprobado que se pongan ventiladores de aire en la secuela para que el aire recircule cuando están cerrados y no permite la ventilación. Por eso es importante saber que ojalá no tengamos una segunda ola de contagio. Pero eso depende de las decisiones que tomemos nosotros como sociedad. Ya ahí no tiene nada que ver ni el gobierno ni el Estado, sino que cada uno debe ser cuidadoso. Muchas gracias, doctor Adrián Rosa, por esta comunicación. Y vamos a estar en contacto, seguramente es nuestro doctor de cabecera ya. Exactamente, gracias. Muchas gracias. Un placer, gracias. Bueno, y en IP, seguimos con más información y por eso es momento de títulos.